Como cada martes, también, el 6 de enero, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy es la calle Conde de Cárdenas, donde pasan cosas. El otro día, cenando en casa de un nuevo amigo, pues ella sacó una cerveza sin alcohol. Y esa fue la forma en que nos comunicaron, que iban a ser de nuevo padres, ¿no? Y entonces, Miguel Hernández decía lo siguiente. Elijo tu corazón madre que se ha engrandecido. Dentro de la habitación, todo lo que ha florecido. El hijo te hace un jardín, y tú has hecho al hijo, esposa. La habitación del jazmín, el palomar de la rosa. Alrededor de tu piel, ato y desato la mía. Un mediodía de mil rezumas, un mediodía. Y en la calle Conde de Cárdenas aparecía la última parte del poema. Pero en lugar de aparecer alrededor de tu piel, ato y desato la mía. Aparecía alrededor de tu piel, ato y desato, mi vida. Y al verlo Luis Pastor, pues empezó a cantar la versión correcta. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Un mediodía de mil rezumas, un mediodía. Alrededor de tu piel, ato y desato la mía. Un mediodía de mil rezumas, un mediodía. El Inquilino El Inquilino Gracias por ver el video.